Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso, y siempre soñamos con hacer algo juntos, y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El guacamusquito más tonto de la manada Yo sigo tu luda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio pensaré en silencio En silencio pensaré tan solo a ti Que te olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan En la plaza de mayo Procura encender el secreto una vela no sea Que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Pero igual que es más cómodo engañarse Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar La luna de unido mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negros Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo no han hablado nunca Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos negras Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento un salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Murió su única de trato Y yo no llenó No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Más de cincuenta veranos Si pudiera volver a nocer Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza Dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en té Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca le trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar La luna de unido mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Me abrazaría el diablo sin dudar Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca le trato Y yo nunca le trato Y yo nunca le trato Tampoco a sus cuentos amargos Pero así yo salgo frío Y mis inviernos son de lagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin mi cálpe trato No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida El día de la despedida De esta playa de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Tu edad Tu edad Tu edad Tu edad Tu edad En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso espera Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche De un bostezo de sol Me impediste que te diera un beso Con lo baratos Que sale mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé Ahí me quedé En una mano En el corazón Y en la otra Excusa Es que ni tú Entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Y es que empiezo A pensar Que el amor De verdadero Es tan solo El primero Y es que empiezo A sospechar Que los demás Son solo Para olvidar Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Y quizás sí Dice quieta Dice quieta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.